La situación de Diablito Echeverri, ¿qué planea Demichelis para él? Son cinco partidos consecutivos en los que Diablito Echeverri no ha sumado minutos y la impaciencia comienza a crecer entre los aficionados. Los jóvenes no parecen ser una prioridad para Martín Demichelis, o al menos no ha logrado colocarlos en el lugar que el aficionado promedio espera que estén. Los jóvenes de River han tenido poco tiempo en el campo durante los primeros siete meses de la gestión del entrenador, y varios de ellos han sido cedidos a préstamo, como los casos de Franco Alfonso, quien formaba parte del plantel profesional hasta hace algunas semanas, y Manuel Guillén, un jugador del equipo de reserva. En el equipo principal, solo queda Claudio Echeverri y hablando de jugadores de campo. Diablito, como es conocido por todos, es la mayor promesa que ha surgido de River Plate en los últimos tiempos, pero lleva un tiempo sin ver acción en el campo, acumulando ya cinco partidos sin jugar. Ha permanecido en el banquillo sin poder entrar al campo debido a la abundancia de centrocampistas defensivos que tiene por delante en la jerarquía del equipo. Esta situación comienza a inquietar a algunos aficionados, teniendo en cuenta su talento y proyección. Sin embargo, Diablito tampoco ha bajado al equipo de reserva, como hizo al principio, sino que sigue en el banquillo sin poder entrar al campo debido a la gran cantidad de centrocampistas defensivos disponibles. Esto comienza a preocupar a algunos seguidores, dada su indiscutible talento y potencial. ¿Cuándo y contra quién jugará River su próximo partido? El fútbol argentino se detendrá durante dos semanas debido a la fecha FIFA y River volverá a jugar oficialmente en 14 días, en una fecha y horario que aún están por confirmar. En ese partido, se enfrentarán a Arsenal de Sarandí en el Estadio Monumental, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga. Mientras tanto, River disputará un partido amistoso contra la Ocatólica de Chile el sábado 9 de septiembre en San Nicolás. Si te interesó esta noticia, te invitamos a dejar tu comentario, darle like y activar las notificaciones para seguir recibiendo nuestro contenido.